A partir de la Alianza Fortalecida entre el Gobierno Provincial del Poder Popular en Cienfuegos, la Casa de Altos Estudios y la Unión Europea con el Programa de Cooperación Triangular Adelante II, se celebró en el Hotel La Unión la segunda jornada de este seminario, el cual centró su agenda en la gestión económica y las oportunidades para el desarrollo de ciudades creativas en la renovación urbana. Un acercamiento a las singularidades históricas, sociales y de la arquitectura de Cienfuegos, ofreció el máster en Ciencias Irán Millán Cuetra, director de la Oficina del Conservador de nuestra ciudad, que permitió reconocer las bondades del territorio para la dinamización y sostenibilidad de su economía. Por su parte, Arnaldo Cruz Cruz, coordinador del Desarrollo Territorial del Municipio Cabecera, refirió sobre la importancia de que Cienfuegos encante desde todos sus barrios, no solo por su centro histórico, partiendo de un modelo de gestión diferente para convertirnos en una ciudad creativa, que permita rediseñar espacios públicos que aporten no solo valores socioculturales, patrimoniales, sino también económicos, donde diversos actores tengan la oportunidad de fomentar sus negocios y crear nuevos empleos. La jornada contó también con la intervención de expertos nacionales y extranjeros, que refirieron sus experiencias con las industrias creativas desde ciudades como El Guín, Mérida y Bilbao. Ponencias que se agradecen como antecedentes para lograr fortalecer u orientar la gestión pública de Cienfuegos hacia la revitalización de la ciudad, el impulso del emprendimiento local, como parte de la creación de ciudades creativas donde exista una alianza integrada de la economía, la cultura y la sociedad. Marian Cueto Groero, Notizur